Señores, el Junior de Barranquilla otra vez dando pena. Arturo Reyes definitivamente le quedó grande al Junior de Barranquilla. 10 partidos dirigidos, no ha ganado ni uno solo. Una pena total. Un teniquillo de quinta. De quinta. Un técnico que no tiene idea de nada. Junior de Barranquilla cuando echen ya deben echar a Arturo Reyes. No sirve para un carajo. Arturo Reyes, pésimo. Mantener a Albornoz en este partido contra Pasto los 90 minutos. Un tipo que ni siquiera sabe parar un balón. Una vergüenza total. Junior de Barranquilla. Su juego no tiene nada. Una cosa es perder. Porque todos los equipos pierden. Eso estamos claro. Pero un equipo que ni siquiera hoy en día con cinco partidos. Y aparte tuvo una pretemporada. O sea, el equipo ya lo tiene hace semanas. Incluso antes de jugar contra Pasto. Tuvo ocho días para preparar el equipo. Y el equipo no se le vio un carajo. Junior no juega nada. No tiene conexiones. Juan Fernando Quintero me da mucha pena jugando con Paquetaco como Albornoz. El equipo una porquería total. León no da pie con bola. El equipo una vergüenza total. Lo que está en carnavales y no se vieron al Junior. Se hicieron un favor demasiado grande. Para no ver a este circo. Porque Junior de Barranquilla es un circo. Un equipo con la plata que le mete. Y no da para hacer un gol. Ni gana un partido. No hace ni tres pases. Junior ya lleva hace rato así. Junior, ponte pila. Fuachar, póngase pila. Ya es hora de traer un técnico de categoría. Ya es la vaina de inventar a Juan Cruz Real. A Perea. A Arturo Reyes. Ya deja esa maricada. Los junioristas ya merecemos un técnico de perra. En que ya esos eventos que ustedes estaban haciendo no les sirvió. Traigan un técnico. Traigan. Y como me traigan comesaña. O los mamarrachos que siguen trayendo. La plena que muchos junioristas. No vamos a seguir viendo este circo. No soportamos este circo. Estamos hartos. Es una cartera bastante grande. Un partido. Arturo Reyes le pedimos un partido que gane. No da ni para hacer ese mediocre ganar un partido. Los jugadores también son unos mediocres. Varios jugadores que él permitió que todavía siguiera en el junior de Barranquilla. Como Didier Moreno. Este, como Albornoz. Subió a Sandoval. A su porquería de Sandoval. Porque hay que decirlo. Ese tipo no tiene corrención. Ese tipo está perdido. Como el junior. No sé quién carajo en su mente. Se puso a pensar que Arturo Reyes sería un buen técnico. Un técnico. ¿Qué ha hecho Arturo Reyes? ¿Qué ha hecho? La Colombia sub-20 fue mediocre. Su Barranquilla es mediocre. Porque en el Barranquilla no tiene ninguna presión de nada. En Barranquilla puede perder los 20 partidos que no importa. O sea, un técnico que viene del Barranquilla es un técnico mediocre que no va a dar con el junior. Porque el junior es un equipo grande. Junior es un equipo que invierte mucho en jugadores. Yo solo digo. Ya, por favor. Renuncia. Arturo Reyes. Y hazlo por tu propia voluntad. Tú sabes que los shorts te van a echar como un perro. Hazlo por... Por tu honor. No te deje machacar como lo hace. Porque te van a sacar. Sacaron a Gamero. Sacaron a Luis Fernando Suárez. Siendo un técnico mundialista. Por menos. Ahora que a ti no te echa y te escupan en la cara. No creo. Bueno, juniorista. Eso es todo. Me deja su opinión sobre este desastre de Arturo Reyes.